Bueno, muy bien, señores y señores, acá estamos. Estamos por ya definir el flechazo final. Así que le voy a pedir a todos, a José, a Calida, a Roberto, a Alexandra, a Evelyn, a Abril, que por favor, a la cuenta de tres, se den vuelta y no muestren sus elecciones. A la una, a las dos, a las tres, peguen la vuelta, miren para acá, miren para acá, no muestren sus elecciones, no muestren sus elecciones. Ahora llegó el momento, ellos ya hicieron su elección final. Sí, en casa ya tenés anotadas los flechazos, estoy seguro. Yo ya tengo un par en mente, vamos a ver si es por ahí. Señores y señores, ¿cuántos tendremos hoy? Uno, dos, tres. Vamos a empezar con Evelyn. Evelyn, ¿cómo le va? Bien. Nuestra bailarina, Evelyn, la rompió en la discoteca del amor. ¿Quién fue que te cantó? Roberto. Roberto, Roberto le cantó mientras ella bailaba. Bueno, muy bien, Evelyn, te voy a pedir, por favor, primero te voy a hacer una pregunta. ¿Vos pusiste a alguien en esa pizarra? Sí. Bueno, muy bien. A la cuenta de tres te voy a pedir, Evelyn, que desvuelte a esa pizarra. Vamos a conocer tu elección final, tu flechazo final. A la una, Evelyn. A las dos. Mirá cómo están los pibes, ¿eh? A las tres, ahora, dale. José. Evelyn eligió a José. Elijó a José porque me pareció buena onda y me gustó como era. José, te explico, la segunda vez que viene al programa. Yo estoy tranqui. Él está tranqui y él viene a buscar el amor. Si vos elegiste a José, ¿qué te parece? Ya vamos a ver qué es lo que eligió José. Porque si en esa pizarra dice Evelyn, tenemos el primer flechazo del día de hoy. José, querido, ¿pusiste a alguien en esa pizarra? Sí. Bueno, muy bien. ¿Estás nervioso? ¿Crees que hoy te vas con el amor? Todo puede ser. ¿Con música y amor? Tranqui. Hoy vas a encontrar a tu musa inspiradora acá en flechazo. Señoras y señores, José, la cuenta de uno. Vamos por ese flechazo. La cuenta de dos, José. A la cuenta de tres. ¡Da vuelo a tu pizarra! ¡Ay, Dios mío! Dios mío. Pero te estaba riendo, José. Bueno, Evelyn. Volvé cuando quieras, acá la puerta del flechazo está abierta. Fíjate que José es la segunda vez que viene. Ahora, bueno, José eligió a Alexandra. Vamos con ella. José está atento mirándola a Alexandra. Alexandra a la una. Alexandra a las dos. Ale, que... ¡Para! Muestras esas uñas que tiene Alexandra. ¡A las tres, ahora! ¡A las tres, ahora! ¡Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué crees, José, que pasó esto? No sé. ¿Vos, Sergio, porque dijiste que nunca te enamoraste? Capaz que sí, capaz que no. No era el indicado. No era el indicado. Bueno, muy bien. Y lo de la bailarina, ¿vos decís que quedó confuso? Pero igualmente la arregló él, ¿eh? Dijo qué es lo que opinaba. Me parece que lo fleché, pero él no llegó a flecharme. Vos decís, ¿cómo, cómo, cómo? Vos decís que él... Yo lo fleché, se ve. Pero él no me llegó tanto. Bueno, muy bien. Escuchá la cosa, José, querido. Volvé cuando quieras, ¿sí? Sí, la verdad que... Estamos chelos, sí. Te espero cuando quieras. Te espero cuando, la verdad que... Hoy fue un programa increíble. Y a vos te digo, si querés venir a participar, hacelo, no te quedes en tu casa. Vení a buscar el amor. Y quien te dice unos pesitos, te lleves a tu casa, mandanos un WhatsApp al 11-2-3-6-0-5-5-0-6. Y nosotros ahora nos vamos con Roberto. Vamos a buscar el primer flechazo. Me quiero ir con por lo menos un flechazo el día de hoy. Alexandra eligió a Roberto. Roberto. Acá estamos. Vos bailaste con Alexandra. Sí, bailé con ella, sí. José le cantó, pero vos bailaste. Exacto. Bueno, muy bien. Baila muy bien. Robert, te pregunto, ¿pusiste a alguien en esa pizarra? Sí. Bueno. Exacto. Vamos por ese primer flechazo. Robert a la una. Robert a las dos. Robert a las tres ahora. ¡Sí! ¡Salió, salió! ¡Sí, sí, sí! Un flechazo. Por lo menos voy a ir contento. Vamos a buscar ese segundo flechazo. Quiero más. Quiero más. Qué bueno que se eligieron. Qué bueno que se eligieron. Bueno, muy bien. Roberto y Alexandra, prepárense, porque ahora vamos a ver si hay otro flechazo. Hasta el momento ustedes son el único flechazo del programa. Ahora vamos con... Abril. ¿Cómo le va, Abril? Bien. ¿Bien? ¿Pusiste a alguien en esa pizarra? Sí. ¿Vos creés que hoy podés llegar a encontrar ese tercero? ¿En serio? Yo me pongo ahora ahí, no sé. Todo depende de mí. Bueno, recordemos. Abril tiene una pareja abierta y ella quiere, y su pareja abierta, quiere incorporar una persona más. Y vino flechazo a incorporar a esa persona, a buscar a esa persona. Y acá pasó algo muy loco, porque Kalil, cuando empezó a escuchar esto, hasta se quería meter en la conversación de ellos. No, tanto no. Pero sí, comparto. Como quedan solamente ustedes, le voy a pedir, por favor, a la cuenta de tres que den vuelta sus pizarras al mismo tiempo. ¿Sí? A la una. A la una. Me la juego. A las dos. A las tres, ahora. ¡Sí! Tenemos el segundo flechazo del programa. Vamos todavía. Las tres son muy lindas, pero la verdad que no son mi estilo. Y me quedo con ella, me quedo con Abril. Quiero decirles que ahora sí, solamente una sola pareja va al sillón del amor. Así que le voy a pedir a Abril, le voy a pedir a Alexandra, a mi querido Kalil y a Roberto, que peguen la vuelta, miren para sus nombres ahora. Miren para sus nombres, está, giren, giren, giren. Dejen las pizarras a un costado. Porque ahora vamos a desempatar, porque solamente una pareja va al sillón del amor. Vamos a jugar al juego de las coincidencias. Ahí, a ver si podés, yo te ayudo a Abril. Tranquila. Ahí va. Vamos a jugar al juego de las coincidencias. Ustedes tienen dos corazones, uno rojo y uno verde. Nuestra jefa de casting, Karo Fernández, nos va a leer algo. Y ustedes tienen que decir si coinciden con lo que nos lee, ¿sí? Ahora empieza solamente Roberto y Alexandra. Karo Fernández, cuando quieras. Domingo de pijamas, fuiste infiel, crees en el amor a primera vista. Robert, Robert, levantá, Robert. Ropa interior en la canilla. Más arriba. Maratón de series. Más arriba, Robert. Bajón dulce después de las comidas. Más arriba. Desayuno en la cama. Sos supersticioso. Llegás puntual. Piquito para despedirse. Tiempo, 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 entraron todas las coincidencias. Bueno, muy bien. Ahora vamos con la pareja de Abril y Calil. ¿Están preparados? ¿Sí? A la una, a las dos. Karo Fernández. Tareas domésticas compartidas. ¿Seguís hablando con tu ex? ¿Compra en cuotas? ¿Cantás mientras te bañas? ¿Escuchás tus audios? ¿Conversación con stickers? ¿Te pusieron los cuernos? ¿Harías cualquier cosa por amor? ¿Te gustan los masajes con aceites? ¿VIAJE CON LOS SUEGROS? Tiempo, 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 entraron todas las coincidencias. ¿Qué programón que tuvimos hoy? Gracias, en serio, a todos por venir hoy, ¿eh? Pero solamente una pareja va a la final, al sillón. Solamente una pareja se sienta ahí. Solamente una pareja tiene la oportunidad de darse un beso. Y hoy, en el programa de hoy, en el programa reggaetonero que tuvimos, la pareja que ganó, que va a la final, fue la pareja de... Los dos, las dos parejas van a la final. Las dos, señores, señores, hubo un empate. Tiene la misma cantidad de coincidencias. Así que vengan los dos, vengan Abril, vengan Alexandra, vengan para acá, Robert y Karil. Che, somos cuatro acá, no nos besaremos a cuatro, ¿no? Y yo los voy a agarrar así porque, ¿saben una cosa? Nos vamos a ir al sillón del amor. Vamos. Ahí está, un sillón del amor extra, Lash. Hoy, con un chasquido mágico. ¿Están preparados? ¿Están preparados? ¿Sí? Ahí vamos. A la una, a las dos, a las tres. ¡Sí! Programa especial acá, programa especial reggaetonero. Señores, señores, ¿es así como es reggaetonero, Robert? Reggaeton, estilo urbano también. Hoy en día, tropical, RKT. RKT, tropical. Es una pasión, sí, hoy en día es más grande. Bueno, muy bien, chicos, Kalil, Abril, Alexandra, ambas parejas, quiero decirles que tuvieron cinco coincidencias. O sea, les cuento, si hay beso, cada pareja juega por 25.000 pesos. O sea, los cuatro están jugando por 25.000 pesos, ¿sí? Bien. Ahí está, porque metieron cinco coincidencias. Pero, 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 claro, está, le vamos a tener que sacar el antifaz primero a las señoritas. Yo les pregunto, señoritas, ¿quieren que ellos le saquen el antifaz o se lo sacan ustedes? Me lo saco yo. Primero entonces vamos con Alexan. Ale, querida, esa es tu cámara. Sácate la voz. Es la primera vez que estamos viendo y la primera vez que Roberto está viendo a Alexandra. Ahí está, mírense un poquito, mírense entre ustedes. Ahí está, bueno, muy bien. Ahora le toca a Abril. Abril, querida. ¿Preferís sacar a ver a vos? Dale. Siempre mirándose, mirándose entre ustedes, siempre mírense, no pierdan contacto, es importante. A la una, a las dos, a las tres, sacale la cara, el antifaz, lo digo careta. Sácale la cara, ¿no? Uy, se quedó la marca ahí. Sí. Hermosa, ahora te veo mejor. Bueno, muy bien. Roberto y Alexandra, vamos a empezar acá por partes, ¿sí? Mírense a los ojos. ¿Cómo andan, chicos, bien? Bien, bien, bien. Yo les tengo que hacer esa pregunta. Sí. Para el premio, tiene que haber beso. Yo le pregunto a Alexandra, por 30 segundos sin separarse. Sí. ¿Vos, Alexandra, le querés dar un beso a Roberto? Sí, puedo. Roberto. Sí, quiero. ¿Sí querés? Bueno. Rendido. Parece como un casamento. Ustedes, ellos dijeron que sí. Vamos a ver, voy a buscar el otro sí y aguántenme, ¿eh? Listo. Por favor. Listo, aguantamos. Ustedes mírense todavía, sigan mirándose. Me encanta la conexión que tienen que hacer. Kalil y Abril. ¿Qué onda? Mírense tú ustedes. Abril, Kalil. Díganse uno al otro si quieren darse un beso. ¿Te querés dar un beso? Sí. ¿Sí? Tengan cuidado, no se enganchen los labios. Los piercing, vamos a quedar todos enganchados. Bueno, son 30 segundos, no se tienen que separar. No creo que tengan problema porque se van a enganchar acá. Bueno. Bueno, muy bien. ¿Están preparados, Robert, Alexandra? Sí. ¿Abril, Kalil, estás preparado? Sí. Bueno, no se separen, 30 segundos. Por favor, si se despegan, pierden el premio. A la una, chicos. A las dos. ¡Chapé! No se separen, no se separen, no se separen. ¡Tiempo, tiempo! Estaba contando los segundos. Bueno, muy bien, chicos. El beso con Kalil es picante, tiene pasión. Estuvo bueno. Entre las dos parejas ganaron 25 mil pesos. Eso está bueno, está lindo. ¡Fuerte aplauso! Sí, sí, pero... Pero, chicos, ahora llegó el momento en que les digo... ¡Llámase a mí! Kalil y Abril, voy a comenzar con ellos. Abril, decime cuál fue tu primera elección importante al comienzo del programa. ¿Qué es lo que elegiste? ¿Todo o mitad? Mitad. Abril eligió mitad. Kalil, ¿qué elegiste? Mitad, muy bien. Todo se comparte. Entonces, de esa manera, comparten el premio, señores y señores. Ahora vamos con ellos. Roberto y Alexandra. Roberto, querido, ¿cuál fue tu primera elección importante en el programa? Todo. Alexandra, querida, ¿cuál fue tu primera elección importante en el programa? Todo. ¿Sabes qué significa eso? Ninguno. ¿Qué significa? Ninguno. ¡Que solamente se ganaron un beso! Oh, Dios, casi me muero, pero bueno, ya está. Porque eligieron todo, todo. Yo no lo quería decir. ¿Vos lo sabías que era así, no? ¿Sí? Sí. Sí, yo sí vi el programa. Ahí está. Bueno, muy bien. Ustedes, lo único que se llevaron fue un beso. Y de este modo, ganaron los dos, pero la pareja que se lleva el premio del beso es solamente la pareja de Kalil y la pareja de Abril. Así que, señores y señores, ustedes se pueden seguir viendo y nosotros nos despedimos desde acá. Gracias, José, querido. Gracias, Evelyn. Nos vemos. Esto fue Flechazo. Amor oculto. Terminémosla con Baila las rochas, Baila las chetas y apenas llegamos, partimos la discoteca. Baila las rochas, Baila las chetas y apenas llegamos, partimos la discoteca. Soy muy linda. Gracias. Me gustó ese beso. Me gustan los piercings. Besos, la verdad que besas. Bien. Muy bien. Bueno, y aparte es linda la forma en la que llegas a dar un beso. Pa' ver si lo vuelves a ver normal, si te sientes solita y me extrañas. No te sale mi nombre, difícil que yo le ponen otra cama. ¿Quién te va a creer?